¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Super Y el día de hoy estamos con más batallas que si no te perdiste el episodio anterior de Dragon Ball Super Estoy seguro que ya más o menos sabrás de qué van las batallas del día de hoy Y lo mejor de todo es que no solo es el personaje del mod que vamos a utilizar Sino que también tengo el escenario, es decir, está todo el entorno completo diseñado para que las batallas del día de hoy sean épicas El mod es este del personaje que apareció en el último capítulo llamado Black Así es como le han llamado hasta ahora Y es bastante parecido a Goku, la única excepción aquí con el mod es que este tiene dos arcillos Y en el anime solamente aparece con uno, así que vamos a ignorar esa parte Por ese lado vamos a ignorarlo, el único caso aquí es que son dos También está como transformado en Super Saiyajin fase Dios o Super Saiyajin Dios Y eso no sé qué tan cierto vaya con la historia de Dragon Ball Super Pero bueno, dijimos al principio, vamos a ignorar esas cosas Son detalles que todavía no conocemos, así que Ahorita por lo pronto voy a seleccionar a este Y nuestro primer contrincante Trunks del futuro Ese va a ser nuestro primer enemigo Pero voy a agarrar a uno que sea un poquito más poderoso Que de hecho creo que todos tienen la misma estadística ¿Sí? Todos tienen las mismas estadísticas Así que vamos a agarrar este El que está en camiseta ¿Por qué? Porque al estar en camiseta lo que está diciendo es que está listo para pelear Y si está listo para pelear, ¿quién soy yo para negarle ese derecho? Yo no le puedo negar el derecho de partirle los hicos Si él quiere Hombre, yo estoy encantado de hacerlo Vean ese entorno Lo único que no le queda es la voz Pero el entorno y el personaje Los tenemos bien hechos A ver, mocoso Arrímate Arrímate si te atreves Ven acá Trunks Yo, bueno Como no viene Pues yo mientras voy a cargar mi ki Tranquilo Y sereno ¡Abra! Ah, caray No le alcancé a meter un guamazo No le alcancé a meter un guamazo Pero ahorita Oye Es rápido este mono, ¿eh? Me acabo de percatar De que es bastante Bastante rápido A ver, ¿qué habilidades tenemos? Tenemos Explosión maligna Que se acaba de transformar en Saiyajin este niño A ver Explosión maligna Hazle algo De provecho, mono Sacó su ataque definitivo Tengo Kaioken por 20 Esa es otra Tengo el Kamehameha explosivo ¡Toma! Muérete Si se lo hubieran puesto amarillo Hubieras Este mono, ¿qué le pasa? Está lanzando su ataque definitivo a lo baboso Ni siquiera me estás atinando Con razón balística Con razón balística A ver Vamos a mandarlo a volar Con puro ataque básico Porque al visto Al Al parecer Este personaje no tiene buenos Ataques Acá Bueno, tengo Super Saiyajin fase 3 Y tengo Super Cañón Gali ¡Uh! No, pues así en Super Saiyajin fase 3 Igual sí le alcanzo a hacer algo A ver, Super Cañón Gali ¡Muede! ¡Eso! ¡Bien hecho! Black Black fase 3 ¿Algún día veremos un Black fase 3? Tengo mis dudas de que este mono Llamado Black sea Saiyajin Porque bueno No les voy a hacer spoiler Pero vean el capítulo Y se van a dar cuenta De que hay ciertas señales Que indican De que él No es un Saiyajin Pero yo no sé Yo la verdad no tengo idea Después de que ya se la partimos a Trunks ¿Quién será el siguiente rival? Se me ocurre simular Que Trunks Ya una vez que le partimos el hocico Ya va al pasado de Chillón Y les dice Oigan ¿Saben qué? Que en el futuro hay uno que se parece a Goku Y no la anda partiendo a todos Necesitamos que nos ayuden Entonces Goku Indignado Porque aparte de que se la partió a todos Y de que mató a Bulma Y mató a todos en el futuro Se parece a él Y está destruyendo la poca reputación Que le quedaba Claro que en el futuro No tenía mucha reputación Porque Se murió En ese futuro alterno Se murió de una enfermedad al corazón Así que no hay mucho que decir Al respeto Más que mandarlo a volar Bien hecho Black Enséñale de qué lado Más que a la oscuridad Vamos a recargar aquí esto ¡Uy! ¡Nada! No, aún así se me alcanzó a partir ¿Qué pasó Goku? Ey, Goku No empieces de violento No empieces de ¡Ah caray! Este ya trae poderes diferentes Agarré otro Black Y me equivoqué Este no tiene Los mismos poderes que el otro Yo supongo que este no se transforma En Super Saiyajin fase 2 Pero lanza el Super Kamehameha Eso Eso me agrada Me agrada más que La habilidad que tenía el otro ¡Uy! Esto estuvo cerca ¡Eso estuvo bastante cerca! Señorita Laura A ver Arrímate Goku Ya vi otro poder acá Que me va a salir ¡Este! ¡Ay! ¡Qué patín! ¡Qué buena patada! Black ¡Qué buena patada! Goku Black Goku Black Que en realidad Todos decían que era Evil Goku En los spoilers decían Que va a salir un Goku malo Pero en realidad No dicen que sea un Goku malo Se llama Black Que es Bien sabe Pero se llama Black Así es como lo conocen En el futuro ¡Vetele sus palabras ya! Al Goku del futuro Porque después de este Sigue otro ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ay! Ya me quería meter un puñetazo Este ¡Tranquilo viejo! ¡No seas! ¡No seas tan agresivo! Le digo viejo Porque Black se ve un poquito más joven ¿No? Un poquito más conservado Se ve que los años Le han sentado bien al señor La maldad hace que te veas más joven Cuando creces Siguiente en la lista Se la partimos a Goku Y como es tradición Después de partirse la Goku Sigue Vegeta O viceversa ¿No? Después de partirse la Vegeta Sigue Goku Y va a ser en el mismo lugar El día de hoy En estas batallas Vamos a utilizar El mismo escenario En todas Porque es el escenario de De Black Es su escenario original Pero esta vez Ya se puso rojito El Black Ya no No va a estar tan fácil Vegeta Aparte este Black Tiene unas estadísticas Bien mazonas ¿Eh? Y aparte Vean la velocidad que tiene Ve Ve, ve, ve Creo que hasta tiene más velocidad Que mi propio personaje Es Me atrevo a decir Que es igual de rápido Que Hit Es igual de rápido Que Hit Vean Voy a tratar de hacer Un combo infinito Así Mientras no haga ataque rompedor Yo creo que sí Se lo voy a poder hacer Vean Ya Me acabé a Vegeta En un rato Ya muérete Adiós No me duró nada Este Vegeta Se lo cargó En A ver 29 segundos 29 segundos Se lo cargó Al Vegeta Perdón Vegeta Yo sé que siempre te lo digo Pero Es que no es nada personal A Goku le tocó pelear Contra el que no estaba transformado Y a ti te tocó pelear Contra el del pelo rojo No es nada personal Simplemente Pasares de la vida Le tocó a Vegeta Y eso es todo Casi estoy seguro De que Vegeta piensa Que es un asunto personal Entre él y yo Pero no Vegeta Es que siempre tienes la mala suerte De que te toca pelear Contra el más poderoso Pero bueno Si no pudieron individualmente Posiblemente fusionados Van a poder hacer algo Un poquito mejor ¿No? Vamos a seleccionar a Gogeta Que además hacía mucho Que no lo seleccionábamos A este Gogeta Al fase 4 Así que hoy le toca pelear Enséñale Gogeta Lo que esas greñas Color Metal oxidado Color Caca de camello Pueden hacer En tiempos de hambre Estos son Estos son tiempos duros De Gogeta Yo sé lo que te digo Son tiempos duros Ese ataque rompedor De Gogeta Es uno de mis Ataques rompedores Favoritos Cuando yo soy El que lo utiliza Pero cuando alguien Lo usa contra mí Me cae gordo Ese ataque rompedor No me gusta No me gusta A menos de que yo No me gusta A menos de que yo sea El que lo está utilizando Pártela con un Kamehameha Bien De que cantidad De vida De vida Le estoy bajando Ya va a mitad de vida Y no puede hacer demasi Ey A ver Hazle otra vez ese Contraataque Quiero ver cuánto le bajo Con ese contraataque No 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 Con ese no Ay Se me dio Si me la alcanzo a partir Con este No funciona contra Gogeta O no lo hice a tiempo Ahí estás Y otra vez voy a atacar un pedo Mezclador de oscuridad Vamos a aumentar resistencia Ahí llegó mi resistencia Mi Pepe Golpe de imagen No sirve para nada Pero para esquivar ataques definitivos está bastante bien Por esquivar Que buenas patadas No, no me queda Ya pude haberlo terminado al mismo tiempo Que lo que me tardé contra Vegeta Pero igual voy a jugar un poquito más con él Híjole, creo que ya con esto se murió Sí, lo mandé a volar Con marearlo estuvo suficiente el Gogeta A ver, alguien acaso Un rival Lo suficientemente poderoso como para humillar A este poderoso personaje Ni Goku, ni Vegeta, ni Gogeta A ver, vamos a poner a uno de los malos Podríamos poner a Hit O a Jishin Long Vamos a poner a Hit Porque Hit tiene bastante velocidad también Y aparte tiene resistencia casi ilimitada Así que vamos a ponerlo Esta batalla podría estar bastante buena Porque los dos están bastante rotos Este personaje le aumentaron mucho las estadísticas No sé si lo alcanzaron a ver Pero tienes unas estadísticas hasta las nubes Igual que las que le pusieron a Hit Pero mi desventaja Es que a mí sí se me acaba la resistencia Y a Hit No, casi Casi la tiene ilimitada Va a empezar a utilizar ataques rompedores Y no le voy a bajar casi nada Ve, ataque rompedor Y voy a llegar otra vez a querer hacer algo Con otro ataque rompedor Y no se le va a acabar la resistencia al mono No me va a dejar hacerle nada No, creo que ahora sí ¿Qué? ¿Ya se le acabó la resistencia? Por primera vez en la vida No, me está espaneando con ataques rompedores El Hit Válgame ya Ahí está Otra vez Ahí está otra vez con sus ataques rompedores Super Saiyajin fase 2 No sé para qué sirva esto Se acaba de transformar en Dios Super Saiyajin No puede ser No lo puedo creer No puedo creer No puedo creer ¡Qué paliza! No, ya Se lo cargó Se lo cargó este pobre mono No Es que Si estando así no podían hacer nada contra él Transformado en Dios Super Saiyajin Está roto este mono Nadie va a poder derrotarlo jamás en la vida Válgame No, hombre Este está Está canijo A ver, a ver, a ver Si los mortales no han podido Tal vez sea momento de seleccionar a alguien que no sea mortal O sea A Omega Shenlong Él no es mortal Él Salió de las esferas del dragón Así que también podría ser considerado Un dios dragón ¿No? Malvado Pero a fin de cuentas Un dios dragón Así que veamos ¿Qué puede hacer él contra mí? ¿O qué puedo hacer yo contra él en su defecto? Vamos a empezar con ataque básico Si vemos que se pone violento Vamos a aumentar un poquito más Ahora que entiendo con puro ataque rompedor el señor Comete el mismo error de todos de quedarse sin resistencia Y a fin de cuentas pues ya me lo puedo reventar así Le puedo reventar la cola pura patada limpia Oye, pero ha aguantado más que incluso Vegeta y Goku En este punto Vegeta y Goku ya tenían la mitad de la sangre o menos Así que creo que ha aguantado un poquito más Kamehameha por 10 Ese lo carga En sujeta Uy Estuvo cerca Estuvo cerca No, no me golpee por favor señor Señor dios de las esferas del dragón No me mate Tenga compasión de mi Vuelas Vuelas por allá Vuelas por allá Y Kamehameha Bien esquivado Mis respetos para ese Gishinlong Que sacó su ataque rompedor en el momento justo 10 Otro más que me esquiva Le tengo No voy a descansar hasta que no le de Un Kamehameha Le rompí la resistencia Kamehameha Bien Ahí Uuu Que buena combinación de golpes señores Bueno, ya es hora De ponerse serios aquí Una transformación épica Y un ataque definitivo para terminar Con el sufrimiento de este personaje De una vez por todas ¿Qué fue ese sonido? ¿Lo escucharon? Se escuchó bien matón ese sonido Pero esta es la última que cuentas Omega ¿Y se lo cargó? Se lo acaba de cargar a él Y a todos No se me ocurre más contra aquí Bueno Si se me ocurre otros personajes Con los que podríamos pelear Pero Esta es la última batalla del día de hoy Ah Que buenas las batallas del día de hoy No me esperaba que ese personaje estuviera tan roto Pero lo está Y Mis respetos Para el señor Black Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya ¿Qué? ¿Qué? ¿Que lo derrote yo? Faltaba más Te metiste con las personas equivocadas mono Yo sé lo que te digo Goku Es mi amigo Intrañable amigo La cantidad de vida que tiene el mono Tiene barra de vida naranja ¿Saben lo que eso significa? ¿No? Barra de vida naranja Eso significa que tiene doble barra de vida Hombre Rotísimo el personaje este Pero bueno Estamos igual de rotos los dos Así que no pasa nada Vas a volar para arriba Vas a Volar Por ahí Se va a cargar Yo sé lo que les digo Yo sé lo que Les digo Vamos a cargar un poquito de resistencia Porque con este personaje Si se va a necesitar Un ataque definitivo Que me atigue Y no la voy a contar Se la partimos Bien Bien Vas a volar arriba Lo pesco allá Lo agarro A patadas A patadas A patadas Si Su última barra de vida Estamos a punto de derrotarlo A puro Trancaso Limpio Como a todos los demás Ah ya no me acordaba de este podercito Saben que casi No suelo utilizarlo Pero este poder Es bastante útil Porque paraliza A los enemigos Como acaba de ocurrir aquí Y los obligas a utilizar Un ataque rompedor Ah Que las hilachas Ahí te va otro gargajo Gargajo asesino Y No se practica Si hay ese ataque rompedor Si no Lo necesitaba Ni siquiera lo necesitabas Epsilon Híjole Esto se está poniendo Interesante Yo creo de todos Con los que he peleado Este es el que más batalla Me ha dado hasta el momento Y el que más Ha durado Porque con él No me puedo confiar Tanto Con él no me podía confiar tanto Porque Sus ataques Vean Nada más me alcanzó A meter como 3-4 golpes Y me bajó Una muy buena cantidad de vida Un minuto 25 segundos Es lo que duró El señor Black Hasta ahora El personaje más poderoso Con el que haya peleado En toda la historia De la serie De batallas De Dragon Ball Zero Pero bueno ¿Qué se podía esperar De un personaje De Dragon Ball Super? ¿Te enteraste de él? ¿Se la partía Black? Sí, como ves Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales A través de Facebook De Twitter Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!